Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Juego de Carros 360. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir con un juego de carros de carrera. Y este juego se llama Derby Car Destruction Demolition Derby. Bien amigos, iniciemos. Quiero aprovechar este momento para saludar a los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y ellos son... Liam Allen Juanito Arthur Santos Oliveira Jesús Bautista de Perú Josué Adán Cordero Y Andy Bayobani Saludos especiales amigos. Bien amigos, acá tengo un auto de color verde frente a mí. Estoy avanzando rápidamente, buen trabajo, le he dado un golpe certero. Y sin embargo, ese auto es muy potente y pues ha logrado escapar. Ahora regreso nuevamente a la pista. Estamos compitiendo con otro auto de color negro. Amigos, he regresado nuevamente al centro de la pista. Acá tengo este auto de color verde. Le he dado un golpe muy fuerte, pero sin embargo, son autos muy potentes. Así que de un solo golpe va a estar muy difícil poderlos derrotar. Así que sigo retrocediendo y dándole más golpes certeros. Buen trabajo amigos. Esta vez sí he derrotado al primer auto de color negro. Ahora voy en búsqueda del auto de color verde. Acá tengo este auto. Muy bien, le he dado otro golpe amigos. Pero sin embargo, son como les comentaba, son autos muy fuertes. Así que tengo que seguir dándole más golpes. Ahora estoy persiguiendo a los amigos. Estoy persiguiendo. Oh, no puede ser. Vean amigos, los dos autos. Tanto el mío como el otro auto de color verde. Pues les está saliendo mucho humo en el motor amigos. Pero sin embargo, le he dado otro golpe certero al auto de color verde. Y buen trabajo. He derrotado a dos autos. Ahora voy por el siguiente nivel. Acá tengo otro auto de color azul. Voy en búsqueda de este auto de color azul y este auto de color verde. Buen trabajo amigos. He derrotado a un auto de color verde de un solo golpe. Eso significa que es un golpe certero. Y un golpe muy bueno amigos. Acá tengo otro auto de color azul. Ya le he dado el primer golpe. Pero sin embargo, pues este auto es demasiado fuerte. Y ni un solo golpe, pues va a estar muy complicado poder derrotarlo. Ahora sí amigos. Buen trabajo. He derrotado a un auto más. Ahora estoy avanzando rápidamente amigos. Estoy avanzando rápidamente. Sigo en búsqueda de más autos. Estoy dando muchas vueltas acá en el centro de la pista. Pero sin embargo, al parecer, creo que ya no queda ningún auto más. No es así amigos. Acá tengo otro auto de color negro. Ahora le he dado el primer golpe. Ya le he ocasionado grandes daños a ese auto amigos. Buen trabajo. En el segundo golpe, pues he derrotado a ese auto. Le han salido las llantas. Y ha explotado. Buen trabajo amigos. Acá he completado un nivel más. Ahora voy por el siguiente nivel. Muy bien. Estoy avanzando rápidamente. Muy bien amigos. Estoy avanzando a toda velocidad. He ingresado nuevamente al centro de la pista. Aquí tengo un auto de color verde. Muy bien. Le he dado un golpe muy fuerte. Oh, vean amigos. Ha sido tan fuerte el golpe que mi auto en el motor le está saliendo demasiado humo. Ahora sí amigos. En el segundo golpe, he derrotado a ese auto de color verde. Ahora voy por el siguiente nivel. Muy bien. Ingresado a un nuevo nivel amigos. Vamos rápidamente. Estoy avanzando. Y ya he logrado localizar a otros dos autos más. Acá tengo el primer auto de color azul. Le he dado un golpe muy fuerte a ese auto de color azul. Y ahora me queda el auto de color verde para poder derrotarlo. Sigo avanzando rápidamente amigos. Estoy avanzando. Muy bien. Le he dado el primer golpe. Pero sin embargo no ha sufrido ningún daño. Ahora voy por el segundo golpe. Voy por el tercero amigos. Voy en busca del tercer golpe. Así que he girado para el lado izquierdo. Muy bien. Sigo avanzando rápidamente. Buen trabajo amigos. En el tercer golpe he logrado derrotar a ese auto de color verde. Buen trabajo. He completado un nivel más. Voy por el siguiente nivel. He iniciado rápidamente un nuevo nivel amigos. Acá tengo este auto de color azul. Muy bien. Estoy avanzando rápidamente amigos. Acá le he dado un segundo golpe. Estoy retrocediendo para darle el tercer golpe. Buen trabajo amigos. Le he dado el tercer golpe. Y ya le he ocasionado grandes daños. Ya que como se pueden dar cuenta. En el motor le está saliendo demasiado humo a ese auto de color azul. Estoy muy poco de derrotarlo amigos. Me falta muy poco. Buen trabajo amigos. En este cuarto y último golpe he derrotado a este auto de color azul. Muy bien. Se han activado los juegos pirotécnicos. Indicando que he ganado este nivel. Vean amigos. De la nada a mi auto le está saliendo demasiado humo en la parte del motor. Oh no puede ser. Este auto ha querido derrotarme. Pero sin embargo mi auto es más fuerte. Y yo he derrotado al auto de color verde. Vamos amigos. Muy bien. Acá tengo otro auto de color verde. Voy en búsqueda de él para poder derrotarlo. Buen trabajo amigos. De un solo golpe certero. He derrotado a un auto más. Y he completado un nuevo nivel. Llevo acumulado ya 16 mil puntos. Así que he iniciado un nuevo nivel rápidamente amigos. Muy bien. Sigo avanzando a toda velocidad. En busca de más autos. Acá tengo el primer auto amigos. Un auto de color verde. Muy bien. Estoy avanzando rápidamente para poder darle alcance amigos. Sigo acelerando. Sigo acelerando rápidamente. Buen trabajo. De un solo golpe nuevamente. En la parte de atrás. He derrotado a otro auto de color verde. Así que sigo avanzando rápidamente. Ven amigos. Espero mi auto ahora ya ha sufrido daños. Como se pueden dar cuenta. En la parte del motor. Le está saliendo demasiado humo. Espero que mi auto se recupere lo más rápido posible. Para poder derrotar a muchos más autos amigos. Por el momento. Tengo la gran fortuna de derrotar a muchos autos. Y a mi auto no lo han derrotado en ninguna ocasión. Así que sigo avanzando. Muy bien. He salido a la pista. Y ahora me encuentro nuevamente en el centro. En busca de muchos más competidores. Donde pueda derrotarlos amigos. Pero sin embargo no hay ningún otro competidor. Por el momento. Así que sigo dando vueltas acá en la pista amigos. Sigo dando vueltas. Buen trabajo. Ahora sí. He visualizado a otro auto de color azul. Así que voy a toda velocidad. Para dar un golpe certero en la parte de atrás. Y por supuesto poderlo vencer. Buen trabajo amigos. Le he dado otro golpe certero a ese auto de color azul. Y lo he derrotado. Se han activado nuevamente los juegos pirotécnicos amigos. Ahora en el centro de la pista se encuentra otro auto de color azul. Así que voy en búsqueda de ese auto amigos. Rápidamente. Y también he logrado visualizar otro auto de color verde. Vamos amigos. Acá ya los tengo en la mira. Para poder darle un golpe certero. Buen trabajo. Un solo golpe amigos. En la parte de atrás. He derrotado a un auto más. Acá viene otro auto de color azul amigos. Muy bien. Sigo avanzando. A toda velocidad. Para poder darle alcance a este auto de color azul. Buen trabajo amigos. Le he logrado dar alcance a ese auto de color azul. Y lo he inhabilitado. Derrotándolo de una sola vez. Ahora voy por un nuevo nivel amigos. Tengo un auto de color verde frente a mí. Así que estoy acelerando. Para poder darle un golpe certero en la parte de atrás. Buen trabajo amigos. Le he dado un golpe certero a ese auto de color verde. En la parte de atrás. Y lo he derrotado. Acá tengo otro auto de color azul. Ya me he dado cuenta de algo. Que dándole golpes a los autos en la parte de en medio. Es muy difícil derrotarlos. Es más fácil derrotarlos. Dándole un golpe certero en la parte de atrás del auto amigos. Buen trabajo. Vean. Acá lo puse en práctica nuevamente. Y he derrotado a otro auto. Buen trabajo amigos. Un auto más. El auto de color azul. Vamos, vamos, vamos. Estoy derrotando a muchos más autos. Y he encontrado esa técnica especial amigos. Dándole golpes en la parte de atrás. Derroto a los autos de un solo golpe. Acá tengo dos autos amigos. Que están luchando entre ellos. Buen trabajo. De un solo golpe. He derrotado a otro auto de color verde. Acá tengo un auto de color azul. Espero darle un golpe certero en la parte de atrás. Y derrotarlo de un solo golpe. Vamos amigos. Vamos, vamos, vamos. Amigos, he llegado al final de este juego. Ha sido un juego fantástico. Donde me la he pasado muy bien. Y me he divertido mucho. Chocando con varios autos. Y por supuesto derrotándolos. Así que me gustaría que me apoyen. Dejanos su like. Compartiendo este video con todos sus amigos. Y por supuesto, suscribiéndose a mi canal. Y me pueden seguir en Facebook. Me encuentran como JodeCarros360. Y nos vemos hasta un próximo video. Y nos vemos en el próximo video.